Bueno, vamos a la Ciudad Vieja, tenemos a Leo Pedrouza apostado allí porque parece que ha habido un derrumbe en Ciudad Vieja. A ver, actualizamos. Buenas tardes, Leo. Hola, qué tal, buenas tardes. El gusto de saludarlas. Estamos aquí en Zabala y Sarandí, donde está trabajando bomberos, está trabajando personal médico, policía, porque se derrumbó un balcón aquí en un edificio que aparentemente está en obras, por lo que podemos observar, y provocó que dos personas quedaran atrapadas. Estamos hablando de un hombre y de una mujer. Una mujer que fue... Ambas personas que quedaron atrapadas fueron rescatadas por ciudadanos que pasaban por acá y al ver la situación, incluso extranjeros pudieron mover esos pesados escombros entre los cables para poder sacar a las personas entre los escombros. Hay una mujer, por ejemplo, dentro de la casa donde recién veíamos que un bombero le pasaba un collarín a uno de los moradores para que le colocara el mismo hasta que ellos puedan pasar. Ustedes pueden ver que la puerta está obstaculizada producto de los cables de alta tensión. Pero estoy con uno de los ciudadanos extranjeros que estuvo trabajando aquí en el rescate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿pasaban por acá? ¿Sintieron el ruido? Yo estaba aquí, yo vivo aquí a doblar. Estaba ahí, sentí el estruendo y vine para acá. Y cuando vine ya estaba allá en el piso. ¿El hombre estaba parado? ¿Tenía las piernas apretadas? No, estaba apretado completo a la pared. ¿Y la señora? La señora estaba abajo, acostada debajo de eso por dentro pero la salvó el espacio que tiene la pared. La piedra es así al revés. ¿No fue fácil para ustedes poder mover los escombros? No, estaba demasiado eso entre cables. Pero finalmente pudieron sacar. Pudimos sacar a la señora. Y a la señora que la pudieron meter para adentro del edificio que está ahí con sangre en la cabeza. Gracias. Bueno, ahí teníamos a uno de los ciudadanos. Nosotros particularmente pudimos ver cómo rescataban a estas personas los ciudadanos que entrevistábamos recién. Y ahora está trabajando personal médico, mucha gente nerviosa, llamando al 911, llamando a las emergencias para que acudieran rápidamente al lugar producto de la desesperación. El hombre estaba justo ahí apretado contra la ventana. O sea, acá donde hay un graffiti verde, allí es donde estaba justamente apretado y los ciudadanos lo pudieron sacar, un grupo de extranjeros, conjuntamente con otras personas que pasaban uruguayas aquí, y pudieron rescatar a estas personas que ya están siendo asistidas por personal médico. El hombre, lo pudimos ver, está consciente, alguna lesión en la pierna, y a la señora la están atendiendo dentro del edificio. No sé si tiene alguna consulta desde estudios. Nos escuchás, porque estábamos viendo justo las imágenes ahora y nos preguntábamos si es un balcón o una especie de techo, digamos, o la parte de abajo de un balcón. Como que no terminamos de identificar qué fue lo que se derrumbó. Exacto. Si nosotros nos guiamos, a ver, mirá, si nosotros nos guiamos por la parte que da hacia esa bala, que tiene por lo menos las mismas características, si vos me seguís, Andrés, estamos hablando de una especie de techo que está debajo de un balcón, y vemos que está en obra, se ve que está en reparación justamente esta parte, pero se vino todo abajo y... Pero no es un edificio nuevo, entonces, es un edificio antiguo. Es un friso, digamos. Claro, es un edificio antiguo que está siendo reparado, entonces. Antiguo, antiguo. Ah, está, está, está. Exactamente, exactamente. Ahí vemos lo que podemos ver, siguiendo justamente, teniendo como referencia lo de la calle Sarandí, es que sería un techo, una especie de techo que está debajo del balcón, y estamos hablando de un grosor bastante importante. Ustedes pueden ver, mirá, Andrés, mostrame las capas de cemento. Estamos hablando de placas muy pesadas, aproximadamente, más de 10 centímetros tienen, antiguas, y bueno, y ahora se van a trabajar seguramente bomberos, va a estar cortando la energía eléctrica para que no exista peligro, ahí vemos que lo están haciendo, y allí poder sacar con tabla a la señora, cuidando, hasta el momento no sabemos la entidad de las lesiones, recién escuchábamos a este ciudadano que participó del rescate. ¿Es un edificio de apartamento? ¿Se sabe cuánta gente vive ahí? ¿O qué es un local comercial? ¿Qué es lo que se sabe de ese edificio? Bueno, mirá, por lo que vemos acá, serían apartamentos, incluso, no obstante, en la esquina hay un local que sería un local comercial que está para alquilar, pero serían apartamentos, por lo que podemos ver dentro de las ventanas. ¿Y esa puerta? Y hay gente dentro, sí. ¿Esa puerta sería la puerta de entrada? Esa puerta es donde el ingreso. Ajá, o sea que cabe la posibilidad de que la gente no pueda estar ahí tampoco. Esa es la puerta de entrada a los edificios y a los apartamentos, y después tenés a la esquina un edificio, una puerta, que da hacia lo que es el local ese que se alquila, un local comercial. ¿Se ven a la... Acá vemos bomberos rompiendo, justamente, a ver Andrés, rompiendo. Se está viendo ahora bomberos, exactamente, corriendo, digamos, que no sabemos qué es lo que está pasando. No, está ahí, están rompiendo. Sí, 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 porque urge... A ver, están rompiendo justamente la placa de hormigón esta pesada para poder sacar sin mayores movimientos bruscos a la señora que está lesionada dentro del edificio. Va a ser bastante ardua la tarea porque estamos hablando de una placa muy pesada que moverla también implicaría también un trabajo muy complejo. Nos llama la atención... Mirá, cosa que esté solo. Claro, nos llama la atención que justamente hablando de material tan pesado, tan grueso, hablando de varias capas, no puedan traer una máquina que puede realizar las veces del trabajo que está haciendo esta persona, ¿no? Que está puro pulmón, realmente, Leo. No sé vos cómo lo visualizás ahí que estás al lado. Sí. No, no, totalmente estoy... Obviamente que estoy mirando las imágenes, estoy analizando la situación, igual que ustedes, teniendo en cuenta que, claro, un bombero solo, a maceta, romper esas placas va a demandar un tiempo. También, evidentemente, habría que ver con qué maquinaria se puede sacar rápidamente esa placa de hormigón para poder desplazar a la señora. Creo que lo que se busca justamente es cuando, al sacar la tabla, con la persona lesionada, no moverla demasiado. Claro. O hacer movimientos bruscos para poder... Ahora, ¿esa placa que ustedes están viendo ahí, parte de la misma? O sea, ¿la otra parte que está incluso ahora ya partida por producto del golpe? Fue movida por aproximadamente unos 7 personas. Claro. Porque el hombre estaba justamente contra la pared, parada, y por lo tanto fue movida y, bueno, cae. Justamente ahora vemos a uno de los que participó del rescate. Sí. El tema es que está entre los cables. Tampoco la tarea es muy fácil. Como se puede ver, está entre cables. Y esos cables también forman una contención. Es decir, están también conteniendo o haciendo inamovible esa placa en caso de que sea entera. Capaz que lo que está haciendo es aflojándola un poco, sacándole un poco de peso para poder voltearla y no desarmarla toda la maceta, que... No, claro que es lo que... Exacto. Puede ser. Sí, sí, sí. Y, Leo, ha venido, por ejemplo... Acá lo importante... Sí. Sí, sí. Lo quiero una pregunta. ¿Ha venido personal de UTE, por ejemplo, porque han tenido una situación con tanto cable? No, no. Esto es reciente. Es muy reciente. Demasiado. Esto es reciente. Incluso, sí, nosotros... A ver, nosotros, desde mi celular, llamamos al 911. Estuve en espera, algo que me llamó la atención, pero ya otras personas que estaban llamando les dijeron que, bueno, que ya estaban al tanto y ya mandaban personal. Vino bomberos enseguida. Vino policía y vinieron las dos emergencias. El hombre, reiterar, está consciente. Incluso ahora lo están atendiendo. La puerta de la ambulancia está abierta. Es decir, no vemos ese apuro en caso de que existiera gravedad de los médicos que uno puede ver en un accidente, en otro accidente. La señora está siendo atendida adentro. Lo primero que se hizo por parte de un médico es alcanzarle un collarín a un... Debe ser un morador, una de las personas que reside dentro del edificio. Claro. Y allí luego pasó un bombero. Ahora está pasando otro. Y justamente va a ser estabilizarla para poder trasladarla hacia una emergencia. Lo único que sabemos en cuanto a las lesiones es lo que decía este joven que participó del rescate, ¿no? Que tenía un sangrado en la cabeza. O sea que la señora estaba, como quien dice, en el palier del edificio, pero no está atrapada, digamos, por ninguna placa animatical. No, no, no. Ahora en este momento no. Bien. Está en el palier y están buscando una manera de sacarla. Exacto, exacto. Hay que destacar el trabajo de esta gente, la mayoría extranjeros, cubanos, y que no dudaron un segundo en, bueno, aferrarse a los pesados pedazos de escombro, de cemento para poder moverlo y, bueno, retirar al hombre y después justamente también a la mujer. Pero ese es justamente el panorama. Ahora están viendo, vemos que están todos en torno a lo que es el pedazo de cemento. Seguramente se cortan los cables en caso, y se saque por arriba justamente del pedazo de cemento la tabla con la señora. Y después vendrá todo un trabajo de inspección y exclusión. Yo estoy viendo que ya se está colocando una cinta por la calle Zavala, donde seguramente ahora demandará un tiempo prudencial, porque evidentemente si esta parte, esta placa que debe tener aproximadamente, estamos hablando de unos 15 metros, 10 metros, de 10 a 15 metros cayó, evidentemente debe existir peligro de la placa, la parte que está por la calle Zavala. De milagro no fue una tragedia mayor teniendo en cuenta la cantidad de gente, de público que pasa, y sobre todo hasta ahora, ¿no? Perfecto, Leo. Te agradecemos muchísimo este reporte, el contacto, y bueno, obviamente lo vamos a seguir en la edición central de Telenoche a ver cómo se, bueno, se termina, determina, digamos, esta situación. Muchas gracias.